Ay, fíjense que a Dana Paola se le ocurrió en redes sociales publicar un video cantando una canción de Paulina Rubio. A ver, entendemos que Paulina Rubio no canta. O sea, eso lo sabemos. Es su estilo. Es su estilo, pero Paulina Rubio es una popstar internacional desde hace años con una trayectoria impresionante. Y esta mujer, Dana Paola, pues se burló. A ver, ¿la imitó? ¿La imitó? O sea, la imitó y luego dijo, no, yo sí canto. Mira, vamos a ver. Miren, podríamos decir, ah, pero se le fueron de la yugular a Dana Paola los fans de Paulina Rubio. Y con justa razón, porque, miren, Dana Paola también es una niña súper talentosa, pero es una niña que ha dado mucho de qué hablar con cancelaciones de conciertos, por ahí. Ya le sacaron ahorita un video por ahí que he visto donde se le salen los gallos. Entonces, a ver, aquí la cosa no es andar tirando. ¿Para qué juegues? O sea, todos somos humanos. Claro. Cada una tiene su talento. O sea, no por algo Paulina Rubio está en las fiestas de Elton John cada año. Claro. O sea... Sí, yo creo que tiene que cuidar mucho Dana Paola lo que hace y lo que dice. Porque ahorita, pues, obviamente está en ojos de todos, pero a Dana Paola se sabe que también anda imitando por todos lados a todo el mundo. Le sale muy bien Belinda. A Belinda le sale muy bien. Pero lo que te voy a decir es muy cierto, que los fans son súper, súper... Celosos. Celosos, aguerridos. Y ahora que, no sé si afortunada o lamentablemente, tenemos todos acceso a un teléfono sin dar la cara, atacan a los artistas, a los comunicadores, a la gente... Y se la acabaron. Sí, se la acabaron. Claro. ¿Y Pau dijo algo? No, 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 ¿qué va a decir? Ella va a decir, ay, ¿para qué le doy publicidad? Está en su mundo. Claro. Y yo admiro mucho a Paulina, sí sé que tal vez no sea una mujer que cante, pero es una mujer que tiene mucho talento para muchas otras cosas. Y que es una posta. Y muy inteligente. Muy inteligente. Sí.